Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en la última semana de clases, nuestra semana número 8, en donde desarrollaremos la unidad número 4 sobre la prenda y los efectos de la hipoteca. Aquí estaremos estudiando específicamente sobre las acciones reales, adquirientes de buena fe, poseedor ficto, herederos del poseedor y sobre el derecho registral y los títulos que deben inscribirse. Por favor no se olviden de mirar el apartado de comentarios del profesor en donde le estoy dejando todas las indicaciones pertinentes de nuestra última semana de clases.